Hola a todos como están? Nuevo video para el canal, hoy el día de hoy les traigo la manera más sencilla de lograr el objetivo semanal 8 sin multijugador, quédate que te voy a contar para hacer estos desafíos nos solicitan 5 de los 7 propuestos de los cuales vamos a realizar 5 nomás de manera sencilla la recompensa que nos van a entregar son estas que están viendo en la pantalla que es este proyecto de arma para la HRM9 y obviamente el camuflado que venimos trabajando durante 6 o 7 semanas, 8 semanas perdón y que lo vamos a tener que se llama infierno podido herida inicialmente lo que les quería decir y es que realmente nos acaban de dañar como la jugabilidad nos quitaron saqueo porque pues lo iba a intentar de esa manera y no lo quitaron así que pues buscamos otra forma de hacerlo y aquí se las voy a traer para explicárselos de manera fácil y sencilla todos los desafíos nos los están pidiendo la gran mayoría en ursiquistán así que pues ya te voy a decir que fue lo que yo hice bueno las alternativas que yo opté son resurgimiento, battle royale y obviamente bloqueo en estos mapas nos están solicitando pues realizar estas actividades por lo menos bloqueo, las bajas en ursiquistán pues todo lo que es de alijos, muertes y obviamente resurgimiento quedar entre los primeros 5, perdón, entre los primeros 10, 5 veces es lo que yo hice y ya les voy a explicar como como podemos ver los 4 primeros eventos nos solicitan 20 alijos, abrir 20 alijos en la zona noreste, este, sur y central otro de los retos que nos están pidiendo es terminar entre los 10 mejores 5 veces como ya se los había dicho obtener 40 bajas o asistencias con un arma recomendada y completar 15 contratos y esto es básicamente lo que debemos hacer y yo les voy a aconsejar donde lo puedes hacer los primeros 4 eventos saquear cajas en ursiquistán en las zonas rotativas del mapa este lo realicé en battle royale individual, ¿por qué? porque hay poca gente y hay más posibilidad de que tú lo puedas realizar de una manera sencilla, entonces hice 2 o 3 y ya me fue mucho más fácil para el tema de lograr llegar los 10 veces entre los primeros 5, ese si lo realicé en resurgimiento obviamente me fui con varias squads alternas, estuve jugando con pues más bien solo y ahí logramos llegar a esta zona rápido y fácil, también en bloqueo intenté y llegamos una vez a llegar entre los primeros 3, 4, 5 puestos y también pues obviamente me va a contar de esa manera las 40 bajas les aconsejo que lo hagan en bloqueo, es mucho más rápido se realiza de una vez los 2 eventos al tiempo, llegar entre los primeros puestos como les dejé anteriormente y va sumando de a poquitico, va sumando las 40 bajas, yo más o menos gasté 6, 7 partidas más o menos me gasté 1 hora y media, 2 horas haciendo pues este evento y me fue mucho más fácil los contratos lo pueden hacer en cualquier parte del mapa, no importa en resurgimiento Battle Royale donde les quede más sencillo pero pues realmente poder hacer un contrato con random es bastante complicado así que pues no opté por eso ahora te cuento, yo realicé yo los eventos que los hice, los realicé los dialijos los realicé en la parte noreste que fue en Resort, Power, Seapor y Cargo junto con los desafíos de Military y Farm y adicional en Old Town y Low Town que es la parte central del mapa eso lo realicé como les dije anteriormente en Battle Royale individual ya que es mucho más sencillo y como les comenté al principio al inicio, es menos gente y puedes saquear un poquito mejor las partidas de llegar los 10 primeros 5 veces obviamente eso los hice, 4 me salieron en resurgimiento y una como les dije anteriormente me salió aquí en el modo bloqueo así que pues lo puedes ir sumando bajo las bajas que vas haciendo de una vez te van contando y lo vas realizando de una vez y como pueden ver pues ya aquí tenemos la pantalla donde ya específicamente ya tenemos pues obviamente las recompensas y como les dije al inicio es este proyecto de arma se llama Torre para la HRM9 que está bastante guapa, me gustó bastante se ve muy bonita, hay que probarla y el camuflaje que llegamos para todas las armas que llevamos haciéndolo hace 8 semanas que se llama Infierno Podrido el que puedes observar es reactivo y me pareció fenomenal y esta es la manera más sencilla que a mi me funciona y que creo que a ti te puede funcionar de esta manera para obtener las recompensas de verdad que yo si los animo a que lo intentes y no te puedas arrepentir esa arma está genial ese camuflado se ve bastante guapo y además como les digo 8 semanas trabajando por él bastante tiempo como para no obtenerla al final de todo esto estoy pendiente de hacer otro video referente al reto de vórtice dimensión putrefacta para poderlo hacer voy a buscar la manera más fácil el tiempo y el espacio porque pues en estos días estoy como corto de tiempo pero se los voy a traer para que ustedes sepan cómo hacerlo sin multijugador de mi parte es todo que la fuerza los acompañe no olvides compartir este video con tus amigos cuídense mucho chao